Muy buenas a todos chavales, bienvenidos un día más a mi canal y en el 10 de hoy chicos os vengo a traer el análisis y los pronósticos de la jornada número 2 de la Bundesliga. Chicos, antes de comenzar con el vídeo ya sabéis como siempre que en la descripción y comentarios fijados de este vídeo tenéis mi canal de Telegram gratuito que es donde subimos apuestas gratuitas día tras día, obviamente cuando hay fútbol. Tampoco olvidéis que pronto ya vamos a abrir plazas para el canal premium de Telegram del mes de septiembre, así que todo aquel que quiera acceder debéis contactarme a mi Telegram privado que lo tenéis en la descripción y comentarios fijados de este vídeo o estar atentos al canal gratuito que es donde vamos lanzando plazas pues con promociones y descuentos que yo creo que os puede interesar. Tampoco olvidéis que podéis hacer los miembros del canal donde hay alguna que otra ventaja que yo creo que os puede interesar así que si queréis échale un vistazo también tenemos esa opción de membresía. Ya sabéis chicos, todo el mundo que está viendo este vídeo tenéis que darle al botón de suscribirse porque es gratis, si queréis muchos likes, mucho apoyo en el vídeo para yo animarme y traer la próxima jornada número 2 de la Bundesliga y de las demás ligas importantes del mundo chicos, me dejo ya de enrollar y vamos a comenzar ya directamente con un partido que enfrenta el Leipzig al Stuttgart, un partido en el que estáis viendo ya el mercado que vamos con la victoria directa del Leipzig con una cuota de 1,44, me parece una cuota interesante para este partido, es un partido en el que el Leipzig necesita ganar sí o sí, necesitan los 3 puntos sí o sí porque digamos que no han empezado, mejor os lo enseño hacia abajo, que no han empezado muy bien, la verdad es que esta temporada como estáis viendo viene de su último partido perdido, viene de ese 1-0 contra el Mainz, así que en este partido no deberían de complicarse, sobre todo que juegan en casa, sí que es verdad que se enfrentan a este Stuttgart que ha ganado su último partido contra un equipo recién ascendido por un 5-1, así que bueno, pues aquí tenéis directamente la victoria del Leipzig que yo creo que lo van a lograr y poquito más para este partido, una cuota 1,44 y poquito más. Vamos con un Frankfurt contra el Augsburgo, el Frankfurt que viene de estar, bueno como estáis viendo le entramos directamente también a la victoria del Frankfurt, a 1,53, es un equipo que a mí me gusta bastante, que tiene jugadores muy interesantes, una plantilla bastante buena, así que en este partido en casa yo creo que van a poder con ello, va a 1,53, una cuota muy interesante, podríamos combinarla con algún que otro encuentro como por ejemplo con el del Leipzig y nos quedaría una cuota por encima de dos, así que bueno, pues aquí tenéis también la victoria del Frankfurt o como queréis llamar, del Eintracht o del Frankfurt, que también viene de perder su último partido siendo goleado por parte del Dortmund que ha empezado bastante bien, viene de ese 5-2 perdido contra el Dortmund en este partido contra el Augsburgo yo creo que sí que van a lograr ganarles porque vienen también de estar, de ser goleados en propia casa por un 0-4, así que han empezado bastante mal, así que yo creo que el Frankfurt en este partido se van a llevar los 3 puntos y ya os digo que es un equipo que a mí me gusta bastante y yo creo que en este partido no van a tener mayores complicaciones. Vamos con un Erta de Berlín contra el Augsburgo, un partidazo tremendo, un partido en el que damos y que pues anotarán, yo creo que se puede dar a cuota unos 66, mínimo un gol por cada equipo en este partido yo creo que puede haber, es un partidazo tremendo, así que verdad que me parece que está un escalón por encima del Augsburgo, por eso mismo me voy a decantar por ganar a una de las mitades del partido, a unos 72, es una cuota muy interesante, o en caso de que no confiéis del todo en este segundo mercado, el empate no cuenta a favor del Wolfsburg, ya sabéis que este mercado a mí siempre me suele gustar bastante, y en caso de que empate nos devolverían lo apostado a unos 66, pues bueno, también es una cuota muy interesante. Lo dicho, el Wolfsburg a mí me parece un equipo tremendo, yo creo que van a hacer una temporada bastante buena, tiene un equipo interesante, la temporada pasada también lo hicieron bastante bien, es un equipo que a mí me gusta, que viene de ganar su último partido por un 1-0 al Bochum, así que bueno, pues yo creo que contra el Hertha de Berlín, que tampoco han empezado muy bien, lleva varias temporadas bastante flojos, viene de perder su último partido contra el Colonia fuera de casa por un 3-1, así que en este partido yo creo que el Wolfsburg como mínimo sacarían el empate, así que bueno, pues aquí tenéis estos tres mercados y poquito más para este partido, vamos con un Friburgo contra el Borussia Dortmund, el Dortmund que ha empezado espectacular, que viene de perder la Copa Alemana, la Supercopa de Alemania, contra el Bayern Múnich, por un partido en el que yo, pues como sabréis, si estáis en el canal de Telegram gratuito, pues habréis visto la apuesta, yo iba con el Bayern Múnich, acercamos esa apuesta, en este partido voy también con la victoria directa del Dortmund, que bueno, pues tiene un equipazo tremendo, tiene un equipo que se está jalan en la delantera, yo creo que la victoria directa la van a lograr, la cuota me gusta bastante, combinable con algún que otro encuentro, a 1.50, que gane al descanso y al final, pues también me parece un mercado muy interesante, a 2.30, que gane la primera parte y que vayan también ganando el final del partido, los segundos 45 minutos, el más de 2.5 goles también es una opción, a 1.50, yo creo que, bueno, viendo el Dortmund que viene de golear su último partido en este partido, también puede haber bastantes goles, también suele recibir este Dortmund bastantes goles, porque en defensa digamos que es donde más flojean, y el gol de Haaland, pues bueno, se paga 1.33, ahí lo tenéis, si queréis hacer una combinada con algún que otro mercado un poco más raro de lo normal, pues aquí tenéis estos cuatro mercados, y qué deciros, ¿no?, el Dortmund que viene de ganarle, de golear al Frankfurt por un 5-2, sí que es verdad que fue en casa, veremos a ver fuera de casa cómo se le da a los partidos contra el Friburgo, que viene de empatar su último partido a cero contra el Bielefeld, así que bueno, pues un poquito más para este partido, aquí tenéis estos cuatro mercados, vamos con un Bayern Leverkusen contra el, el Mönchengladbach, un partidazo tremendo, un partido en el que voy con un ambos equipos, anotarán en este partido yo creo que mínimo un gol por cada equipo, habrá a 1.50, también me espero goles, ya que, pues bueno, si hay un gol por cada equipo, el que dé un paso más adelante, para llevarse este, para tener el tercer gol en este mercado de más de 2.5 goles, a 1.57, esperemos que sea más el que dé el paso adelante, que sea el Leverkusen, me parece que tiene mejor equipo que el Mönchengladbach, aunque son bastante semejos, pero bueno, yo voy con el equipo local, voy con ganar a una de las mitades del partido, a 1.61, o el empate no cuenta a favor del Bayern Leverkusen, y en caso de que empaten, nos devolverían lo apostado a cuota 1.66, también me parece bastante interesante, los dos equipos vienen de dos empates, uno a uno el Leverkusen contra el Unión Berlín, y uno a uno el Mönchengladbach contra el Bayern de Múnich, o sea que, ojo, cuidado ese partido, bueno, pues aquí tenéis estos cuatro mercados, para este encuentro, vamos con un Hoffenheim contra el Unión Berlín, un partido en el que también, en ambos equipos anotarán es una opción, a 1.61, yo creo que en este partido se puede dar, es bastante favorito el Hoffenheim, aunque, perdón, mucho cuidado con el Unión Berlín, que es un equipo que suele complicar bastante los partidos a sus rivales, sí que es verdad que el Hoffenheim en casa, yo creo que van a lograr como mínimo el empate, por eso me decanto más, por el empate 90 a favor del Hoffenheim a 1.50, y un poquito más, ya os lo advierto, en este partido si queréis entrarle, entrarle con un stick, un pelín más bajo de lo normal, con menos dinero, porque es un partido que el Unión Berlín puede complicar bastante, y es un equipo que suele complicar bastante a sus rivales, lo dicho, viene de ese 1 a 1 al Bayern Leverkusen, de hecho, y el Hoffenheim que viene a ganar su último partido, al Augsburgo, siendo goleado, y por eso mismo me decanto más, por el equipo local, que es el Hoffenheim, que viene de ese 0 a 4 contra el Augsburgo, así que aquí tenéis estos dos mercados, y poquito más, y para finalizar, vamos con este Bayern Núñez contra el Colonia, un partido en el que el Bayern, yo creo que lo van a sacar adelante, muy favorito, 1 a 11 se le paga, bueno, pues obviamente lo podríamos combinar, con algún que otro partido, para subir un poco la cuota, anotarán las dos mitades del partido, 1 a 50, es una opción, que gane al descanso, y al final también es una opción, la diferencia entre estos dos mercados, que anotarán las dos mitades, tiene que meter gol en las dos mitades del partido, y el descanso, y al final, pues si gana la primera parte, por un 1 a 0, y al final del encuentro, sigue quedando 1 a 0, esta apuesta sería válida, cosa que esta sería errónea, porque tendrían que meter gol, en los primeros 45 minutos, y en los segundos, 45 minutos obligatoriamente, el gol de Lewandowski, también es una opción, bueno, pues podríamos hacer, alguna que traiga combinada, con mercados de este estilo, a 1 a 25, y que gane al descanso del Bayern de Múniz, también me gusta, 1 a 44, es una cuota bastante interesante, para este partido del Bayern, que debe de ganarse o sí, porque viene de empatar su último partido, contra el Borussia, a Mönchengladbach, así que debe de puntuar, sí o sí, porque ojo, cuidado, sus rivales, como el Wolfsburgo, como el Dortmund, ojo, cuidado, el Dortmund, que ya le saca ventaja, y no deberían de quedarse atrás, sobre todo, a esta primera vuelta, de la temporada, así que bueno chicos, se enfrenta a un Colonia, que viene de ganar su último partido, ojo, cuidado, con un 3 a 1 alerta, y poquito más chicos, aquí tenéis estos 5 mercados, como siempre chicos, espero que os haya gustado, en la descripción, y comentarios fijados, de este vídeo, tenéis mi canal de Telegram gratuito, que es donde subimos apuestas gratuitas, día tras día, cuando hay fútbol, tampoco olvidéis, que vamos a abrir pronto ya plazas, para el mes de septiembre, del canal premium de Telegram, así que todo aquel que quiera acceder, me contactéis a mi Telegram privado, o estar atentos al canal gratuito, que es donde lanzamos plazas, con descuentos y promociones, que yo creo que os pueden interesar, ya sabéis chicos, todo el mundo que está viendo, bueno, que podéis hacer los miembros del canal, también, hay alguna que otra opción, que yo creo que os va a interesar, echarle, echarle un vistazo, todo el mundo suscrito al canal chicos, todo el mundo tiene que dar like, mucho apoyo en el vídeo, para animarme, y traer la próxima jornada número 3, de la Bundesliga, y de las demás ligas importantes del mundo chicos, como siempre espero que os haya gustado, apostar con cabeza, y nos vemos en el próximo vídeo, adiós.